Pues eso grita el público porque es lo que sois, chicos, un equipazo. Enhorabuena a todos y Vanessa, Blas, yo sé que es un momento muy complicado, pero hay que tomar decisiones. ¿Lo tenéis? No. Quiero decir que... Sois todos muy puros, porque no tenéis prejuicios, porque venís aquí a pasarlo bien, a hacer vuestra actuación lo mejor posible, a conocer a gente, a disfrutar la experiencia. Entonces tenéis una energía que nos hacéis mejores personas a los que estamos aquí, de verdad. Que pa' comérsela, mira. Valoramos muchísimo la evolución. Me parte el corazón porque no sé qué decisión tomar y todas me parecen, cualquiera, igual de injustas. Entonces, Blas, di tú el primer nombre. Después de todo esto, pues todo para ti. ¡Me muero! Con independencia, o sea... Sí. Nombre del primer semifinalista del equipo de Vanessa. Pues aún sabiendo que hay muchas cosas que mejorar, que esto acaba de empezar y que probablemente a veces siempre para uno mismo es insuficiente, creo que tiene que pasar a la siguiente fase Nora. ¡Nora! ¡Gracias! ¡Ay, la carita, esos ojos brillando! Vanesa, nombre del segundo semifinalista. ¡Carla! ¡Carla! ¡Me muero, eh! Tercer semifinalista. ¡Vamos, ánimo, ánimo! ¡Ay, Dios mío! ¿Todo, todo, todo? Yo, 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 yo. Tú porque, vamos, esto de verdad que esto es un dolor, que no pasa nada, porque da igual aquí quién gane, si la experiencia es lo que aquí se disfruta. Mira, sí, y sobre todo, para los que no estén en la siguiente ronda, sepan que les queda todavía mucho tiempo. Y en este caso, creo que debería seguir con nosotros Lola. ¡Lola! 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 ¡Uf! ¡Ay, ay, ay, que me va a dar algo! Solo queda una plaza en esa semifinal. Solo una. Y hay que elegir. Yo tengo el corazón que se me sale, eh. A ver, es cuestión de matices e, insisto, muy subjetivos. Yo me fijo mucho en cómo se cuentan las canciones. Probablemente, si yo no escribiera mis propias canciones, yo no me dedicaría a la música. Sería bióloga marina o vete tú a saber, vamos. Para mí, como cuentas el mensaje y como eliges tu canción para mostrarte, en este caso, yo creo que ha habido, ha sido un global, todo ha sumado a favor. Y porque tengo la sensación como de que ha vuelto a casa, Javier. ¡Javi! ¡Javi! ¡Javi, Carla, Nora y Lola! ¡Enhorabuena porque estáis en la semifinal de la voz! Dejadme primero, que abrazo. Perdonadlo, eh. Perdonadme, mi amor, eh. Perdonadme. Perdonadme, mi amor. Te he querido mucho ya en este tiempo que te conozco, eh. ¿Me prometes que vamos a seguir hablando? Sí. ¿De verdad? ¡Enhorabuena! Gracias. 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 Gracias.